saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo vamos a hablar de acumulados de lluvias también te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación vamos de inmediato a entrar en detalle pasamos a los países de centroamérica de igual manera en las próximas 24 horas este modelo no muestra lluvias importantes en la mayoría de países del territorio de centroamérica quizás algo de nubosidad debería estar presente ahí en la frontera del territorio de panamá con colombia y producirse lluvias se muestra la nubosidad débil también quizás en la zona occidental del territorio de guatemala sin descartar también independientemente algo de nubosidad muy débil quizás un cielo nublado sobre el territorio de costa rica pero en sentido general este modelo en 24 horas no muestra lluvias para el área de nicaragua el territorio de honduras el área de beliz ni el territorio de el salvador en sentido general tampoco para el territorio de guatemala quizás repito algo en la zona occidental justamente ahí en la frontera con el territorio mexicano pasamos a los próximos tres días y observa usted un leve incremento de la nubosidad sobre el territorio de panamá extendiéndose hasta el área de costa rica donde pudieran producirse lluvias en los próximos tres días no se muestran lluvias para el área de nicaragua ni el territorio de honduras tampoco la zona del salvador en los próximos tres días tampoco el área de belice quizás un leve incremento de la nubosidad en la zona del suroeste occidental del territorio de guatemala en los próximos tres días quizás pudiera incrementarse un poco la nubosidad ahí sobre el territorio de guatemala y producir lluvias en los próximos tres días pasamos a los próximos cinco días y vea usted ese incremento de nubosidad en la zona del sur suroeste y también parte del occidente del territorio de guatemala y un poco en la zona central donde quizás pudieran producirse lluvias algo de nubosidad débil debería estar presente sobre el territorio de belice según muestra este modelo en los próximos cinco días pero no muestra gran acumulado de lluvias sobre el área de belice aún para los próximos cinco días para el territorio del salvador en los próximos cinco días debería incrementarse la nubosidad en la zona del suroeste y parte del occidente según muestra este modelo en los próximos cinco días donde quizás no se descarta la ocurrencia de precipitaciones en la zona del occidente suroeste y también parte de la zona del noroeste del territorio salvadoreño mientras que para la zona del territorio de honduras quizás en la zona del occidente pudiera incrementarse débilmente ahí la nubosidad en los próximos cinco días en sentido general no se muestran lluvias para honduras tampoco para el territorio de nicaragua quizás un leve incremento en la costa caribe del territorio nicaragüense en los próximos cinco días en sentido general los modelos se están mostrando lluvias en la zona sur suroeste y occidente de guatemala y un poco en el área central un poco de lluvia también en la zona de él a la zona del suroeste y occidente del territorio de el salvador lluvias en la zona del territorio de costa rica extendiéndose hasta panamá ahí es donde los modelos se están mostrando lluvias para los próximos cinco días más adelante estaremos actualizando sobre esto tengan todos un feliz resto de la noche pede feliz estuvo con ustedes